Los niños triquis se presentaron en el Centro de Ciencias Explora, pero no precisamente para jugar un partido de básquetbol, sino para aprender y conocer sobre la ciencia y la tecnología. En su recorrido por las instalaciones disfrutarán de la película Mariposa Monarca, las hijas del sol, en la pantalla IMAX, para después visitar las salas de movimiento Planeta Agua, Cuerpo Humano, Comunicación, Espacio e Inteligencia. El director de Explora, Gerardo Ibarra, mencionó que el objetivo es que los niños conozcan el Centro de Ciencias para que puedan tener un conocimiento de cómo se divulga la ciencia y la tecnología. Por su parte, Mario Alexis, de 8 años, integrante de los niños triquis, dijo que se sentía muy contento porque iba a ver una película en 3D. ¡Gracias!